3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media hola soy visitos de sol en el programa de hoy escucharemos multiverso origen del término multiverso michael mohorcoc el multiverso de mohorcoc no hay duda de que mohorcoc hizo algo radicalmente nuevo con el concepto cuando desarrolló su multiverso sitios web como wikipedia y la enciclopedia de ciencia ficción además del oed acreditan a mohorcoc con esta creación revolucionaria si mohorcoc tomó la palabra en sí de un libro de powys o se le ocurrió en ese momento se pierde en el tiempo y la memoria para el primer número de su cómic dc barra hilix multiverse en 1997 escribió si yo o el gran poeta y novelista filosófico galés y on cupar powys inventamos el multiverso hace unos 35 años no es particularmente importante ya que la poderosa mente romántica de powys tenía usos discursivos y filosóficos mucho más elevados para el concepto desarrollé la idea a partir de orígenes más humildes como los de reader haggard y robert e howard en un esfuerzo por llevar lo que esperaba fuera una mayor sofisticación una metáfora más sutil a la narración de fantasía científica mohorcoc y avances científicos mohorcoc estuvo atento a los avances científicos incorporando ideas como la teoría de cuerdas los juegos de rol en historias posteriores de multiversos también en 1997 en un artículo para el libro cuentos de los bosques de texas escribió desde el advenimiento de la creación de la teoría del caos las extraordinarias observaciones de mandalbrough y las matemáticas del caos he podido dar más coherencia a mi noción sugiriendo que percibimos cada nuevo plano del multiverso como una escala sólo esa escala que se diferencian cuando están tan juntos cuanto mayor sea la variación de la escala mayor será la variación de la historia y la vida personal mohorcoc y la no ficción mohorcoc escribió mucho material más ambicioso y serio incluida una buena cantidad de no ficción junto con su fantasía más ligera y la ciencia ficción y apoyó financieramente a la innovadora revista new worlds donde otros podrían hacer lo mismo la noción de multiverso puede haber ayudado a llevar a algunos lectores de fantasía hacia una sección más seria aunque se debe enfatizar que incluso las fantasías más ligeras de mohorcoc no fueron escritas con cinismo y a menudo encarnan su política anti autoritaria además son mucho mucho mejores que la mayoría de las malas estafas que siguieron en un mundo posterior a los primeros mohorcoc donde los editores estaban muy interesados en colocar libros de fantasía en los estantes el éxito de mohorcoc engendró halagos y por supuesto imitación este último a gran escala el símbolo del caos de ocho flechas en particular la creación de mohorcoc apareció por todas partes mucho antes de que internet facilitara aún más la difusión viral el concepto de multiverso también proliferó en el campo enormemente extendido de los juegos conclusiones entonces del enorme logro de mohorcoc en la cultura popular es que surgieron tres fenómenos vinculados pero separables en primer lugar la idea de un multiverso que vincula series de juegos cómics y libros se hizo cada vez más común y se extendió gradualmente a la televisión y las películas como se describió anteriormente es casi seguro que esto ha sido un encaje genuinamente apreciado por los creadores lectores jugadores etcétera y en muchos casos una especie de estratagema de marketing en segundo lugar el nombre multiverso se ha adherido con bastante firmeza a la mayoría de estos nuevos ejemplos sin duda hay al menos un universo en algún lugar en el que mohorcoc registró tanto el símbolo del caos como el multiverso en ese plano de existencia vive en un lujo desenfrenado financiando simultáneamente varias buenas causas desafortunadamente esa realidad no es la que estamos viviendo por supuesto también hay al menos un mundo en el que registró ambos como marca registrada pero donde todos los símbolos falsos del caos tienen seis flechas no ocho y hay muchos y muchos megaversos en esos aviones sólo los abogados ganan mucho dinero en tercer lugar el nombre multiverso escapó de la ficción a la ciencia si bien muchos de los cientos de miles de lectores de mohorcoc en los años 60 70 y 80 simplemente estaban investigando con el tipo de escapismo de fantasía científica de mohorcoc una buena proporción de ellos habrá tenido algún interés real en las ciencias el momento parece adecuado para que el multiverso original de mohorcoc haya sido el que inspiró a uno o más científicos a adoptar la palabra en cuarto lugar claramente sin embargo una vez que una palabra acumula el tipo de peso y alcance que tiene multiverso su propia carga útil de capital cultural será utilizada por personas que realmente no saben que se originó con mohorcoc muchos creerán que fue inventado en el mundo de la física no debemos ser duros con estas pobres almas ignorantes como algunos agentes del caos los suaves empujones en la dirección correcta deben ser el orden del día queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en anchor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar gracias